Música Es una historia que a muchos de nosotros como bomberos nos ha tocado, alejado de los hijos, de la señora, apagando un bicentro. Bueno, y antes de despedirnos, llegó el momento. A continuación, Ripley y Televisión invitan a todos los chilenos al estreno de este hermoso e inspirador cortometraje en nuestra pantalla. Eso es lo que nos vemos. Música Adoptar una mascota es la mejor manera de hacer magia esta Navidad. Encantan las galletas. Por eso queremos hacer magia esta Navidad. Música 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 Música